Buah, negro dólar pa, mafia negra, ya sabe como es viste Porque ustedes es que están muertos de hambre Ponete pasta y dete en la cara porque está un poquito quemado Vos fijate y mirá Porque esto es sensacional, te lo paso como es La killer de tus hipas se te venció que vas a hacer La donación de flow se acabó por si querés Están regalando lírica pa' los raperos de papel Lo que faltaba, negro dólar, se mete así podés matarte Somos capa de esto, acabó loco, recatarte No salte con esto, va a desacatarte Si no podés aguantar presiones, trá mejor andate ¿Qué te pensás que es esto? Pa' venir a hablar de combate Te vamos a partir pedazos como yerba para mate Si no te gusta lo que escribo, no vengas a decirme nada No me des consejos si después me vas a buscar Pa' querer rapear conmigo esa yo no me la creo Loco de la nueva escuela, se te acabó el recreo Si se reo delincuento, traficante, no me importa Mis palabras tienen más balas que un pastelero torta Y vanaito pa' tu cara, si mal te comportas como mi rapa Tus oídos muchos niveles es que no lo soporta No ando con vueltas, te la hago, córdate Vamos a sacar del movimiento porque tus hipas no aportan Mi hermano, son más molestos que una mosca en el verano A mí no me de la mano si después andas traicionando Tus hijos me escuchan a mí por eso es que son sanos No soy mentalmente muy hábil si jodete sale caro enano Sigan comentando, sigan vociferando Sigan criticando, sigan difamando Sigan hablando en la espalda de nosotros Mientras que hasta Júpiter no están escuchando Sigan boludeando, sigan difamando Sigan envidiando, sigan haciendo barro Sigan hablando de nosotros de nuevo Porque ve que ustedes están colgados en nuestro huevo Ahora entiendo lo que pasa es que son raperos Descartables con poca durabilidad Colgado de un cable, si todavía le hablo es porque soy amable Porque son y tus cables son inescuchables Toma una servilleta pa' tu jeta Porque se te cae la baba y no con olor a menta No te mientas, tu gente es ausenta, estás te alerta O que hablo hasta por internet, pero yo no estoy en venta O que no se dan cuenta, estos raperos trigo urbana No hablo mal, no juego más, chao Hasta mañana, sana, sana, cola es rana Si estás herido por lo que digo Pero lo mío, yo lo decido porque esta letra es mía Este flow es mío, este estilo es mío Y vos también, sos un invento mío Así que date manso y no seas uno más Que abra la boca acá, que te vaya a equivocar Sigan comentando, sigan vociferando Sigan criticando, sigan difamando Sigan hablando en la espalda de nosotros Mientras que hasta Júpiter no están escuchando Sigan boludeando, sigan difamando Sigan envidiando, sigan haciendo barro Sigan hablando de nosotros de nuevo Porque ve que ustedes están colgados de nuestro huevo Buah Tate manso, ok Es mi culpa, pero no es culpa mía Para que te esté claro Mira, vos mételo en una caja, ok Mira, ni aunque te coma 30 kilos de manzana Vas a poder hablar contra mí, ok Y uno más, es que son ustedes Negro dólar, ok Simplemente tres años, cero inversiones Con el número 8 en la espalda Y con el día adelante No, no, no tengo la cintita Mafia negra No hay más nada que decir Apagalo, dale Dale porque no quiero hablar más nada Porque no tengo nada que decir, viste Pero vamos a rellenarlo Porque como está viendo Queda un poquito de base Y no la quiero cortar porque no tengo ganas, ok Negro dólar, pa